en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia y el amor de jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes sean bienvenidos queridos hermanos a la santa misa hoy viernes oramos por cada uno de nosotros quiero de manera especial que oremos todos y unamos nuestro ruego a dios por nuestro hermano país ecuador manera especial por guayaquil por todos estos acontecimientos que están pasando por todas las personas que están muriendo personas que tienen que colocar su familiar en la carretera personas que tienen que colocarlos afuera de sus casas porque no los han recogido esperamos también por todos los muertos que ha dejado esta pandemia en italia china en eeuu y en todos los países donde ha crecido esta pandemia nos unimos en oración hoy día de abstinencia por cada uno de nosotros recordando que estamos en tiempo de cuaresma les invito a que el próximo domingo todos hagamos un altarcito en casa una mesita coloquemos una vela coloquemos una imagen para que hagamos la oración todo junto de bendición de los ramos queridos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos delante de la presencia de dios nuestros pecados nuestra falta y pidamos a dios perdón tú que fuiste enviado a sanar los corazones contrictos señor de en piedad porque viniste a llamar a los pecadores cristo en piedad lo que está sentado a la derecha del padre para interceder por nosotros señor de en piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdónenme los pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos perdona al señor las culpas de tu pueblo y que por tu misericordia libéranos de la esclavitud de los pecados cometidos a causa de nuestra fragilidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ahora vamos a escuchar con atención la palabra de dios del libro del profeta jeremías en aquel tiempo dijo jeremías yo oía el cuchillo de la gente que decía terror por todas partes denunciamos a jeremías denunciamos a jeremías vamos a denunciarlo todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos esperaban que tropezara y me cayera diciendo si se tropieza y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él pero el señor guerrero poderoso está a mi lado por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo quedarán avergonzado quedarán avergonzado de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable señor de los ejércitos que pone esa prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado porque a ti he encomendado mi causa vamos a responder vamos a responder todos tú eres mi refugio mi salvación mi escudo mi castillo cuando invoqué al señor de mi esperanza al punto me libró de mi enemigo todos salva mi señor en el peligro olas mortales me cercaban torrentes destructores me envolvían me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte todos salva mi señor en el peligro en el peligro invoqué al señor en mi angustia le grité a mi dios desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos todos salva mi señor en el peligro el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús terminó de hablar a los judíos recogieron piedras para apedrearlo jesús le dijo he realizado entre ustedes muchas obras buenas de parte del padre por cual de ellas me quieren apedrear le contestaron le contestaron los judíos no te queremos apedrear por ninguna obra buena sino por blasfemo porque tú no siendo más que un hombre pretendes ser dios eso le replicó no está escrito en su ley yo les he dicho ustedes son dioses ahora bien si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de dios y la escritura no puede equivocarse como es que a mí a quien el padre consagró y envió al mundo me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de dios si no hago las obras de mi padre no me crean pero si las hago aunque no me crean a mí crean a las obras para que puedan comprender que el padre está en mí y yo en el padre trataron entonces de apoderarse de él pero se les escapó de las manos luego regresó jesús al otro lado del jordán al lugar donde juan había bautizado en un principio y se quedó allí muchos acudieron a él y decían juan no hizo ninguna señal milagrosa pero todo lo que juan decía de este era verdad y muchos creyeron en él allí palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole al espíritu santo que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra les invito a que digan después de mí esta oración ven espíritu santo llena nuestros corazones de cruz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad que ejerza su acción nosotros los creyentes amén bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales saluda el padre marcos galvis hoy compartiendo la santa misa la santa eucaristía misa de hoy viernes les invitamos a que coloquen en los comentarios las intenciones que coloquen los comentarios aquellas intenciones por las que quieres que oremos les recuerdo que esta santa misa de manera especial la ofrecemos por los hermanos de ecuador de guayaquil están muriendo grandes cantidades por este virus y han tocado colocar quemar miraba como quemaban los cadáveres en la calle pedimos a dios para que los entes gubernamentales se hagan cargo cargo de la salud pública de estos hermanitos y pidamos a dios por todos los países donde el virus esta pandemia está haciendo estragos de manera especial por los hermanitos que están enfermos para que no pierdan la esperanza en dios para que dios les conceda salir sanos en medio de esta enfermedad hoy la palabra de dios nos presenta tanto en la primera lectura como en el evangelio nos presenta al inocente perseguido al inocente perseguido por causa de hacer el bien tanto el profeta como jesucristo estaban haciendo el bien y eran perseguidos por un lado el profeta predicaba la palabra de dios y los enemigos trataban de quitarle la vida por otro lado jesucristo decía que era hijo de dios y le hablaba al pueblo de la conversión del reino de los cielos y los fariseos los judíos trataban de quitarle la vida la enseñanza de este texto tanto de la primera lectura como del evangelio en primer lugar nos enseña que en la vida hay perseguidores que en la vida tendremos personas que por hacer el bien nos van a perseguir que por hacer el bien habrán verdugos que quieran castigarnos habrán verdugos que quieran lastimarnos pero por otro lado nos muestra el salmo que habrán personas que se abandonarán en las manos de dios dice la estrofa del salmo sálvame señor en el peligro que también habrán personas inocente que clamarán al señor y el señor les va a salvar la primera lectura nos muestra que el profeta siente un deseo un clamor por dios salva mi señor ayuda mi señor y en el evangelio jesús habla con los perseguidores le dicen porque quieren apedrear me porque quieren hacerme daño que mal he hecho ninguno cuando usted le pregunta a una persona que le persiga porque quiere hacerme daño se quedan sin palabras se queda mudo quiere hacer daño por un deseo de venganza de odio de rencor y eso está mal mire la primera lectura tomada del profeta jeremías capítulo 20 versículo 10 sé que estás en la casa busque la biblia lea la primera lectura conmigo jeremías capítulo 20 versículo 10 no solamente se limita a escuchar voy a escuchar hoy la misa voy a escuchar abre la biblia cada vez que el padre marco esté predicando le dará a usted las citas bíblicas para que usted pueda decir voy a leerlo en la biblia no solamente para que diga lo escuché sino para que diga voy a leerlo jeremías capítulo 20 versículo 10 no se le olvide leer la biblia no se le olvide yo le decía al inicio vamos a hacer un altar citó colocamos una imagen cita colocamos una velita y colocamos la palabra de dios y durante este tiempo de semana santa tendremos nuestro altar similar a este una velita la palabra de dios la imagen y todos los días vamos a reunirnos a la hora de la misa a la hora del evangelio del día a la hora del santo rosario a la hora de la oración de la mañana de la oración de la noche de rosario de la divina misericordia en el altarcito y en familia vamos a hablar vamos a hablar para que todos podamos compartir la palabra de dios jeremías 20 10 en aquel tiempo dijo jeremías el perseguido el profeta yo oía el cuchicheo de la gente que decía terror por todas partes denunciamos a jeremías denunciamos a jeremías vamos a denunciarlo todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos esperaban que tropezar y me cayera diciendo si se tropieza y cae lo venceremos y podremos vengarnos de él tristemente esto pasa con nuestros amigos a usted nunca lo ha traicionado un amigo a usted nunca le ha engañado un amigo a usted nunca un amigo le ha hecho algo que usted no espera recibir de él verdad que sí y cómo te ha sentido te ha sentido engañado te ha sentido mal ese amigo esa persona a la que yo amaba la que yo quería la que estaba conmigo me engañó me traicionó eso le pasaba al profeta a ustedes y a mí nos pasa en la vida cotidiana no por cristo al profeta le pasaba por dios al profeta le pasaba por predicar la palabra de dios el profeta denunciaba los pecados del pueblo y que le pasaba la persona lo criticaba la persona decían vamos a escucharlo para ver a qué caen para ver en qué podemos agarrarlo y hundirlo eso le pasaba por dios qué bonito sería que ustedes y yo seamos perseguidos por dios no le tengamos miedo a la persecución mire durante estos días ustedes que escuchan el evangelio del día ustedes que escuchan la santa misa no les he dicho no les he repetido vamos a hacer que en la familia se oiga la palabra de dios yo le aseguro papá y mamá que me escucha hijo quien quiera que me esté oyendo si usted hace el altarcito ahorita en el tiempo de la cuaresma en el tiempo de la semana santa y le dice a los hijos y a la familia llegó la semana santa ya se acerca el día domingo de ram vamos a tener nuestra crucecita para hacer la bendición de la cruz del ramo bendito y vamos a colocar esa crucecita en la puerta en señal de cristiano y para decirle a la plaga usted a mi casa no entra el domingo vamos a hacer la bendición desde aquí vamos a hacer la bendición de las cruces la crucecita que usted tenga en un momento vamos a bendecirla pedirle a dios para que sea la señal de protección en nuestro hogar oye y si usted le dice a su hijo vamos a rezar vamos a orar acaso no se van a colocar en contra de usted y si usted le dice a su hijo vamos a leer la palabra de dios acaso lo mismo de la familia no se le van a revelar no se van a enojar es más ahí donde está a hijos que están escuchando la misa y están molestos cuando terminará este padre de hablar cuando terminará este cura de decir es si están molestos porque porque no nos agradan las cosas de dios esta cuarentena general que hay en todo el mundo nos ha permitido reflexionar y nos ha permitido ver que ustedes y yo estamos poco acostumbrados a las cosas de dios sí poco acostumbrados a las cosas del señor antes íbamos a misa de ben cuando los domingos ahora todos los santos días estamos escuchando la santa misa y cuántos hijos no hay rebeldes y cuántos hijos no hay que se han puesto en contra del padre ojalá y no haya internet en el momento de la misa ojalá y no haya luz en el momento de la misa ojalá que mi papá no pueda encontrar la misa para que yo no tenga que oírla acaso no se coloca la familia en contra de nosotros cuando queremos cuando progresamos en los caminos de dios cuando ustedes y yo buscamos la forma de que la fe crezca habrán siempre personas contras buscando la forma de denunciar no buscando la forma de hacernos quedar mal buscando la forma de que la palabra de dios no se oiga buscando la forma de que la palabra de dios no sea escuchada miren yo estoy admirado y estoy sorprendido y estoy contento y estoy alegre saben por qué porque muchos sacerdotes que les costaba aparecer en las redes sociales hoy día han dejado el miedo han dejado de lado todos los tabúes y se han ido a las redes sociales yo todos los días estoy escuchando la santa misa del papa francisco y emocionante escuchar a nuestro sumo pontífice todos los días en la santa eucaristía eso me da tanta alegría escuchar a los sacerdotes que están haciendo la santa misa por las redes sociales y que nos llega a la casa eso me da tanta alegría pero saben que me da tristeza la indiferencia de ustedes de algunos de todos no pero de muchos que no quieren oír la misa que no quieren escuchar el evangelio del día que a pesar de saber de que esta pandemia no puede traer la muerte a todos cuánta gente no ha muerto usted y yo todavía no muertos tiene una oportunidad que dios nos da para escuchar su palabra aún así nos hacemos los oídos son y decimos no quiero no quiero somos rebeldes a la voz de dios representamos a la gente que persigue al profeta y cuando alguien en la familia dice vamos a escuchar la misa nos enojamos nos ponemos bravos vamos a hacer el santo rosario nos enojamos nos ponemos bravos y hoy la palabra de dios nos enseña que el profeta debe continuar predicando aunque haya gente que se oponga oiga pero el señor guerrero por el oso está a mi lado no te preocupes tú que quieres que la fe crezca en la familia dios está contigo dios está a tu lado usted haga el altarcito usted con nosotros siga la eucaristía escucha el evangelio el santo rosario búscalo en youtube hágalo en familia dios está contigo porque él no quiere que la fe se caiga dios está contigo porque él no quiere que la fe se venga abajo y si esta cuarentena se alarga la fe nuestra debe profesarse y afirmarse dios está contigo por eso mis perseguidores caerán por tierra oído al tambor mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo que usted no se desanime que usted no se le caiga si usted es constante los perseguidores aquellos que no quieren van a caer se van a venir al suelo van a dejar de lado esa persecución y van a unirse contigo ellos estarán contigo acuérdense sus hijos y sus familias se unirán a usted en la medida que usted sea perseverante cuando lo vean a usted en el altarcito haciendo oración cuando lo vean a usted con una mesita con un mantelcito una velita la imagen cita la palabra de dios y la crucecita que vamos a bendecir el domingo dirán que estará pasando y qué bonito sería que ustedes y yo hagamos con solemnidad este momento de la eucaristía apaguemos todo paguemos teléfonos apaguemos celulares apaguemos televisor apaguemos todo vamos a oír la misa vamos a verla por el televisor vamos a verla por la computadora por la tablet por donde la vayamos a ver y vamos a escuchar todos con devoción a misa a alto volumen para que todo escuchen en la casa y si alguien está de abusador citó le llama la atención vamos a escuchar que no quiero recuerde que te van a perseguir pero llegará el momento que dios estando a tu lado y tú siendo perseverante todos esos hermanos tuyos familiares vendrán a escuchar la palabra de dios oigan y no podrán conmigo quedarán avergonzado de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa encomendemos nuestra causa al señor encomendemos nuestra familia a dios es el tiempo de dios es el tiempo del señor es el tiempo en el que dios tiene que reinar en su casa en mi casa y en mi familia por eso es el tiempo en que ustedes y yo debemos buscar al señor debemos encontrar al señor que la palabra de dios habite nuestros corazones amén le vemos desde aquí desde ese altar desde el altar que tienes en tu casa desde tu familia con los tuyos y le vemos nuestras oraciones a dios te invito a que ahí con tu familia vamos a tomarnos de la mano vamos a elevar nuestras oraciones a dios vamos a agarrarnos de nuestras manos ahí en casa con tu papá con tu familia con quien esté y vamos a hacer nuestras súplicas a dios pidámosle a dios ante todo por la iglesia universal por el papá francisco por los obispos y los sacerdotes roguemos al señor pidámosle a dios por la paz en el mundo entero para que dios todopoderoso traiga la paz a nuestros hogares a través de esta eucaristía roguemos al señor por los gobernantes del mundo entero los gobernantes de aquellos países donde el virus ha quitado la vida de tantas personas para que dejando de lado intereses personales busquen no escatimen esfuerzos para ayudar a los enfermos a los más necesitados roguemos al señor por todos los hermanitos donde el virus la pandemia ha cobrado tantas vidas de manera especial por guayaquil por ecuador por eeuu por china por japón por cada uno de los países donde el virus ha llevado tantas personas por italia por europa para que dios todopoderoso detenga esta peste roguemos al señor pidamos a dios todopoderoso por los médicos quienes dando su vida para salvación de la vida de los demás le entregan generosamente para que dios le bendiga les acompañe roguemos al señor por los científicos para que puedan encontrar la vacuna y puedan darla a todo el mundo de una manera pronta y eficaz roguemos al señor y damos a dios por nuestra familia por usted que está escuchando esta palabra por usted que está escuchando por usted que nos está siguiendo a través de las redes sociales para que dios todopoderoso nos ayude a comprender que los buenos somos más y podamos sembrar la semilla de la palabra en nuestro hogar roguemos al señor un momento de silencio te invito a colocar tu intención ahí donde estás escribe en los comentarios la intención que quieras necesidad tu preocupación cree los comentarios aquella petición que quieras hacerle a dios por ti por tu familia por lo del hogar roguemos al señor escucha padre de bondad nuestras súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por jesucristo nuestro señor amén ese momento queridos hermanos de ofrecer ante dios el pan y el vino con el pan y el vino ofrecemos nuestra vida todo lo que somos todo lo que tenemos ante este altar vamos a ofrecer junto a este pan y este vino nuestras necesidades nuestras preocupaciones nuestras tristezas nuestras alegrías nuestros dolores nuestros sufrimientos es el momento del ofertorio cuando el pueblo de dios ofrece el pan y el vino y junto al pan y el vino ofrece a dios todos los trabajos todos los haceres bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida de salvación decimos todos bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito sea por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que éste sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia señor dios la va señor mi dedito limpia mi pecado oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos concédenos dios misericordioso que podamos servir siempre dignamente a tu altar y por medio de esta participación constante alcanzar la salvación por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad de justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque en la pasión salvadora de tu hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria y en el poder inefable de la cruz resplandece en el poder del crucificado y el juicio del mundo por eso nosotros señor con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a ser del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a ser los discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos recordamos nuestros hermanos familiares amigos conocidos de manera especial quiero encomendar a los hermanos que han muerto por esta enfermedad por este virus que no han podido ir a la iglesia que no se les ha podido hacer la santa misa quiero orar por ese familiar que ha muerto y ha tenido que ser enterrado en una fosa común quiero orar por ese familiar que ha ido a la presencia de dios que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos hará digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó no todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos como familia compartan un abrazo de paz desde la distancia mi amor mi cariño un abrazo para ustedes los quiero mucho un cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimentos de vida eterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz señor jesucristo hijo de dios vivo por voluntad del padre cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida en mí líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permita que me separe hermanos hermanos he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya avanzará para sanar no 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 porque nos llama la conversión la palabra de dios nos invitaba a ser profetas anunciar y denunciar hoy la palabra de dios nos invitaba a saber que los buenos somos más que podemos predicar su palabra a tiempo y a destiempo y la palabra de dios nos invitaba a no tener miedo a las personas que nos persiguen por ser profetas de dios por eso ahí donde estás dile señor quiero recibirte en mi casa quiero recibirte en mi hogar quiero recibirte en mi familia quiero recibirte en mi corazón no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no soy digno de que estés a mi lado pero tú me amas tú me quieres te recibo espiritualmente a través de tu palabra recibo espiritualmente a través de la eucaristía recibo espiritualmente en mi familia dame la gracia de ser profeta de dios de predicar con valentía tu santa palabra gracias porque nos escucha gracias señor porque estás con nosotros gracias señor porque no soy decimos todo gracias señor gracias que la protección del sacrificio recibido jamás nos abandone señor y aleje siempre de nosotros todo mal por jesucristo nuestro señor amén concédele señor el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua descanse en paz amén concédele señor el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua descansen en paz amén concédele señor el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz a mí las almas de nuestros familiares amigos conocidos de manera especial de aquellas personas que han muerto a causa de este virus a quienes no se les ha podido asistir en la iglesia a quienes han incinerado han puesto en los cementerios en fosas comunes por la misericordia de dios descansen en paz a mí queridos hermanos les recuerdo busca en youtube misa de hoy comparte la santa misa para que muchas familias cristianas que no pueden asistir de la eucaristía tengan la oportunidad de vivirla por las redes sociales dios mediante el próximo domingo comenzaremos con el domingo de ramos vamos a hacer la misa las transmisiones en vivo para que ustedes y yo podamos compartir la eucaristía para que ustedes y yo podamos compartir la santa misa el próximo domingo todos hacemos un altar citó colocamos la santa biblia una imagen un santo de la virgen una velita una crucecita y vamos a hacer la bendición de la cruz y una bendición de los ramos y vamos a colocar esa crucecita en la puerta de la casa pidiendo la dios de manera especial para que la plaga no llegue a tu casa para que la plaga no llegue a tu familia así como hicieron los egipcios cuando perseguían así como cuando el faraón tenía el pueblo sometido a la muerte y le dijo dios a moisés dile al pueblo coloca una señal de sangre en la puerta para que cuando pase la plaga solamente mueran los egipcios de esa manera haremos la señal de la cruz en la puerta para que dios detenga esta pandemia que se está dando por todos lados para que a tu hogar y a mi hogar no no se le olvide dios mediante el domingo tendremos la eucaristía la misa de bendición de ramos pidiéndole adiós por cada uno de nosotros el señor esté con todos ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a mí a nuestra madre del cielo a la virgen maría le decimos todos dios te salve maría llena eres de gracia señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios le bendiga dios les acompañe les saluda el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho